Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Sin precedentes en la historia de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, las más de 400 quejas recibidas por despido de elementos de las corporaciones policiales del Estado. No, no hay en la historia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un precedente de esta naturaleza. Tenemos un expediente de aproximadamente 400 personas, pero la hemos dividido en cuatro expedientes dependiendo de la corporación a la que pertenece, ya sea Protección Civil, GOES, bomberos o ministeriales. En entrevista, el Don Busman dijo que ya se recaba la información con las autoridades de las corporaciones policiales de la entidad para determinar si fueron violentados los derechos de los trabajadores despedidos y, de ser así, emitir una recomendación. Desde lo que han señalado, bueno, es de alguna manera el despido injustificado, que nosotros estaremos viéndolo en función del procedimiento, no en función de fondo. Algunos abusos de autoridad, algunos intentos de cohecho y que nosotros estaremos muy al pendiente. Respecto a los operativos que se registran en el Estado, José María Cázares informó que en lo que va del año se han registrado un incremento de un 25% en número de denuncias contra elementos de las fuerzas federales en comparación con el 2013. En la región de Tierra Caliente en este momento tenemos 197 quejas. En la visitatoría regional de Apatzingán tenemos tres en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, una en contra de la Secretaría de Marina y 82 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En este caso específico tenemos aproximadamente un 25% de incremento en el mismo lapso del año pasado en relación a fuerzas federales. Cázares Torres detalló también que a pesar de los operativos que se llevan a cabo en el Estado, continúan desplazadas más de 1.500 personas por motivos de inseguridad de los municipios de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Lázaro Cárdenas y Aquila. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.